¡Bienvenido a Cosplay Factory! Para este tutorial necesitaremos Aguja e hilo Alfileres Bolígrafo, cúter, regla y esterilla Cola de contacto en spray Cola de contacto y un pincel Cordón de cuero Cordón de zapatos Fieltro Goma eva Multiherramienta rotativa y cabezal de amolado Pegamento instantáneo universal Pinturas Pistola de capadora Tijeras y cinta de carrocero Y por supuesto las plantillas ¡Empecemos! Lo primero que vamos a hacer será cortar todas las plantillas Dejaré un enlace para descargar las plantillas en la descripción del vídeo En este caso son un montón de plantillas Así que te aconsejo que conforme las vayas cortando Las vayas etiquetando por detrás y las vayas ordenando por grupos Así de esta manera evitarás confundirte Si no, otra cosa que puedes hacer es ir cortando las plantillas según las vayas necesitando Cualquiera de las dos maneras son válidas Ten en cuenta que muchas de las piezas están divididas en varias partes Mi consejo es que antes de cortarlas las unas entre sí y las cortes de esta manera de una sola vez Así te garantizas tener un corte más perfecto A la única pieza que le cortaremos su parte interior será la que corresponde a la parte superior de la hombrera Eso sí, aunque hayamos cortado estas piezas no las pierdas pues las necesitarás más adelante Y ahora que ya tenemos cortadas todas las plantillas podremos pasar al siguiente paso Durante todo el tutorial vamos a utilizar piezas de esterilla La mayoría de estas piezas están unidas a un trozo de fieltro Para no tener que explicar todas y cada una de las veces que utilicemos estas piezas Cómo se realiza la unión lo explicaré ahora Lo primero que vamos a hacer es aplicarle calor a la esterilla por la parte de atrás De esta manera conseguiremos que las líneas desaparezcan Y tendremos una superficie completamente lisa Una vez que tengamos lista la pieza tendremos que unirla a la tira de fieltro Para ello podemos utilizar tanto cola de contacto líquida como cola de contacto en spray En mi caso voy a utilizar cola de contacto en spray Aplicaremos la cola tanto en la pieza de esterilla como en el fieltro Y una vez haya hecho su efecto uniremos las dos piezas Ahora lo único que tendremos que hacer es cortar en estas piezas las plantillas que necesitemos Ahora que ya tenemos claro esto podemos comenzar a hacer las piezas Ahora vamos a comenzar con la pechera o do Lo primero que haremos será ayudándonos de la plantilla cortar la parte delantera del pecho Esta plantilla la utilizaremos para marcar tanto la parte delantera como la parte trasera del pecho Marcaremos la plantilla en esterilla que hemos forrado previamente con fieltro Recuerda que la plantilla solo es la mitad del pecho por lo que tendrás que marcarla por los dos lados Puedes ayudarte de un trozo de cinta de carrocero para sujetarla a la esterilla y así poderla marcar con mayor facilidad No te olvides de marcar todos los puntos pues es en estos donde realizaremos el cosido de las piezas En el caso de la parte delantera del pecho marcaremos todos los puntos Para marcar bien todos los puntos podemos ayudarnos del propio bolígrafo Solo tendremos que hacer presión con la punta de este sobre cada uno de los puntos Una vez que lo tengamos todo marcado haremos lo mismo con la parte trasera Pero en este caso solo marcaremos los cuatro puntos de la parte superior y los ocho puntos de la parte inferior Una vez que lo tengamos todo marcado lo cortaremos con la ayuda del cúter Ahora que lo tenemos todo cortado tendremos que realizar la marca de un centímetro que recorrerá todo el perímetro de ambas piezas Esta línea la utilizaremos para colocar posteriormente un embellecedor En mi caso me ayudaré del transportador de ángulos puesto que su base ya me da una distancia de un centímetro Aunque lo más recomendado en piezas como esta que tiene muchas curvas y pocas líneas rectas es realizar una línea a mano alzada Una vez que hayamos marcado la línea de contorno en las dos piezas realizaremos un corte superficial con la ayuda del cúter El cúter tiene que entrar aproximadamente unos dos milímetros en la esterilla Hazlo con mucho cuidado e intenta no pasarte ya que no queremos cortar la pieza Asegúrate de que el corte está bien realizado separando ligeramente la pieza Una vez que hayamos terminado de realizar el corte superficial utilizaremos la pistola de capadora Y le aplicaremos calor para que la esterilla se separe ligeramente De esta manera nos dejará un canal donde podremos colocar el embellecedor Realizaremos esta misma acción en las dos piezas Y una vez que lo tengamos terminado cogeremos unas tijeras y realizaremos todas las perforaciones que hemos marcado anteriormente Eso sí, hazlo con mucho cuidado e intenta no cortarte Este tipo de perforaciones también se pueden realizar con un punzón o incluso con una broca de taladro Una vez que lo tengamos listo pasaremos a preparar y cortar las piezas correspondientes al abdomen Comenzaremos con la parte superior Para ello necesitaremos una pieza de esterilla forrada con fieltro de 66 centímetros de largo y 16 centímetros de ancho Y en ella tendremos que marcar todos los puntos y líneas que se ven en la plantilla Comenzaremos marcando las líneas superior e inferior que están a un centímetro de los extremos Recuerda que las líneas centrales donde está colocada la cinta de carrocero no tendrás que enmarcarlas Pues estas líneas son solo las líneas que nos servirán de guía para unir las plantillas Una vez que hayamos realizado las líneas superior e inferior tendremos que realizar un corte superficial con el cúter de precisión Nuestra intención es realizar el mismo efecto que hicimos con la pieza anterior Por ello una vez que hayamos realizado el corte superficial le aplicaremos calor con la pistola decapadora Ahora continuaremos realizando el resto de las marcas Para ello colocaremos la plantilla sobre la esterilla, la sujetaremos bien e iremos marcando uno a uno todos los puntos De la misma manera que hicimos con la pieza anterior Y una vez que lo tengamos todo marcado retiraremos la plantilla y con la ayuda de las tijeras agrandaremos los agujeros Ahora tendremos que hacer lo mismo con las otras tres piezas que componen el torso de nuestra armadura Recuerda etiquetar bien todas las piezas pues cada una tiene una serie de agujeros distinto a las demás Las dos primeras piezas largas que hemos preparado corresponden a la parte frontal, la parte abdominal de nuestro peto La primera de ellas será la parte superior y la segunda la parte inferior Recuerda que estas dos piezas son los dos rectángulos de 66 centímetros de largo y 16 centímetros de ancho Las otras dos piezas más pequeñas corresponden a la parte de la espalda Los pasos a seguir en estas piezas serán siempre los mismos Primero marcamos las líneas superior e inferior Realizamos el corte superficial Aplicamos calor con la pistola de capadora para abrir el corte Colocamos la plantilla y la sujetamos con la ayuda de la cinta de carrocero Marcamos todos los puntos Y por último los agrandamos con la ayuda de las tijeras Una vez que tengamos listas estas piezas Pasaremos a hacer las borlas que irán en la parte inferior del pecho También conocidas como tazasuris Lo primero que haremos será cortar las cuatro plantillas en un trozo de esterilla Necesitaremos cinco piezas de cada una de las cuatro plantillas Pues tendremos que formar cinco borlas en total Sin embargo para no alargar mucho el tutorial Solo voy a realizar en cámara una de las borlas Cuando tengamos marcadas y cortadas las cuatro piezas Como en los casos anteriores tendremos que marcar las líneas de margen Que están a un centímetro por todo el perímetro Una vez que tengamos realizadas estas marcas en todas las piezas Realizaremos un corte superficial con la ayuda del cúter de precisión Y luego le aplicaremos calor con la pistola de capadora para agrandar las líneas Por último colocaremos las plantillas encima de las piezas Las sujetaremos con la ayuda de la cinta de carrocero Marcaremos todos y cada uno de los agujeros Y finalmente con la ayuda de unas tijeras agrandaremos los agujeros Ahora que ya tenemos listas todas estas piezas Podremos pasar con la parte de la pintura Ahora vamos a pintar todas las piezas correspondientes al pecho En mi caso voy a utilizar una pintura roja Y la voy a aplicar dándoles útiles toques para que se generen clar y oscuros Si quisieras aplicar cualquier otro tipo de color Sería recomendado que primero le dieras una capa de látex a todas las piezas Y luego utilizases una imprimación blanca o negra según el tipo de acabado que le quieras dar Y por último la pintura Una vez que tengamos pintadas todas las piezas Podremos colocarles los embellecedores Comenzaremos colocando el embellecedor de la parte frontal del pecho Para ello lo primero que tendremos que hacer es medir la cantidad de cordel que necesitamos Para ello utilizaremos el propio cordel Y lo iremos colocando por encima de toda la zona que vamos a recubrir Luego le dejaremos un poco de sobrante y cortaremos Para pegar el cordel a la esterilla vamos a utilizar pegamento instantáneo universal Es muy recomendado el uso de guantes para manipular este tipo de pegamentos Ya que es posible que te quedes pegado Si no dispones de guantes puedes utilizar cinta de carrocero para proteger las yemas de tus dedos En mi caso voy a utilizar la cinta de carrocero Y voy a proteger con esta los dedos índice y pulgar de mi mano izquierda Una vez que estemos bien protegidos podremos comenzar a pegar el embellecedor Lo único que tenemos que hacer es abrir el canal que hemos cortado antes Colocar un poco de pegamento en su interior Poner el cordel y con el dedo presionar ligeramente para que se coloque en su sitio No hace falta que pongamos pegamento en todas las zonas Pero si quieres hacerlo no hay ningún problema Cuando lleguemos al punto en el que se unen los dos hilos Cortaremos el sobrante y los uniremos entre sí Para realizar todos los cortes puedes utilizar unas tijeras bien afiladas Tendremos que poner el cordel embellecedor en todas y cada una de las piezas Esta tarea es un poco tediosa así que tómatela con mucha calma Una vez que hayamos terminado con la parte delantera y la parte trasera del pecho Realizaremos la misma acción con las cuatro piezas que corresponden a la parte del torso El proceso a seguir siempre será el mismo Primero medimos con el cordel para saber el material que necesitamos Y luego lo colocamos poco a poco con la ayuda del pegamento instantáneo universal Ayudándonos de nuestros dedos para que quede todo bien sujeto y en su sitio En estas cuatro piezas como el embellecedor solo va por la parte de arriba y la parte de abajo Dejaremos un sobrante a ambos lados Y una vez nos aseguremos de que esté todo bien pegado cortaremos este Por último vamos a colocar los embellecedores en las cuatro piezas que conforman cada porla El proceso a seguir será exactamente el mismo que hicimos con las piezas del pecho Medimos con la ayuda del cordel Cortamos dejando un sobrante Pegamos con la ayuda del pegamento instantáneo universal Cuando lleguemos al final cortamos el sobrante y alisamos siempre con el dedo para que quede todo bien pegado Ahora que ya tenemos todas las piezas con sus embellecedores colocados Podemos empezarlas a preparar para el cosido Comenzaremos preparando las dos piezas del pecho Empezaremos por la delantera En este caso tendremos que centrarnos en los tres agujeros que hay en la parte superior a cada uno de los lados Para realizar el cosido estoy utilizando una aguja de plástico unida con cinta de carrocero al cordel Y el cordel que estoy utilizando es el que se usa habitualmente para los tenis Pasaremos el cordel por la parte interior del agujero de la izquierda Una vez hayamos pasado todo el cordel tendremos que introducirlo por el agujero contiguo, el de la derecha Y luego tendremos que dejar un pequeño sobrante entre ellos Para esto utilizaremos un rotulador permanente ya que su grosor es perfecto para dejar este sobrante Lo único que tenemos que hacer es colocar el rotulador permanente antes de terminar de pasar todo el cordel Cuando hayamos terminado de pasar el cordel tendremos que realizar un nudo lo más pegado posible a la esterilla Y una vez tengamos el nudo hecho cortaremos el sobrante Ahora volveremos a hacer un nudo en el cordel sobrante y lo meteremos por el agujero que está justo debajo Del mismo modo que antes lo haremos desde el interior hacia el exterior de la pieza Una vez hayamos pasado todo el cordel tendremos que pasar el cordel a través del hueco que formamos con la ayuda del rotulador permanente Tendremos que dejar un sobrante de unos 20 centímetros y luego realizaremos un corte Por último haremos un pequeño nudo en la punta de este sobrante Este cordel será el encargado de unir la pieza delantera del pecho con la pieza trasera Ahora tendremos que realizar la misma acción en el otro lado Los otros agujeros por ahora no los vamos a tocar ya que estos serán los encargados de unir todas las piezas del pecho Ahora vamos a hacer lo mismo con la parte trasera del pecho Recuerda que esta pieza solo tenía 4 agujeros en la parte superior, 2 en el lado izquierdo y 2 en el lado derecho En este caso tendremos que hacer con estos 2 agujeros como hicimos con la pieza anterior Es decir, tendremos que pasar el cordel desde el interior hacia el exterior por el primer agujero del lado izquierdo Y luego introducirlo por el segundo agujero y ayudarnos del rotulador permanente para realizar una oquedad Luego haremos un nudo lo más ceñido a la esterilla y cortaremos el sobrante Repetiremos esta misma acción en el lado derecho Y ya tendremos listo el sistema de unión entre las dos piezas Al final del vídeo, en la parte del montaje, te enseñaré cómo se colocan las piezas y cómo se utiliza este tipo de anclajes Ahora vamos con la primera de las piezas del torso Concretamente con la primera del lado frontal Y nos centraremos en los 3 puntos que tiene a cada uno de los extremos Como te estarás imaginando, con estos 3 puntos tendremos que hacer lo mismo que con la primera pieza del pecho Aunque en este caso, en vez de estar en posición horizontal, están en posición vertical Por lo que tendremos que pasar el cordel inicialmente por el agujero superior Para luego continuar por el agujero inferior Utilizaremos el rotulador permanente para generar la oquedad Realizaremos el nudo y cortaremos el sobrante Y luego utilizaremos el tercer agujero que queda para pasar el cordel y realizar el sistema de enganche Como en el caso anterior, tendremos que pasar el cordel a través de la oquedad que hemos realizado antes En este caso, el sobrante que dejaremos en el cordel será de 35 cm Y una vez que lo tengamos listo, haremos un nudo en su extremo Tendremos que realizar esta acción en los dos lados Y como en el caso anterior, dejaremos de momento el resto de los agujeros Pues serán los que unan las piezas entre sí Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la segunda pieza de la parte frontal Ten en cuenta que esta pieza tiene muchos más agujeros en la parte inferior Estos agujeros servirán para unir las bordas a esta pieza Por lo que por ahora no nos interesan Y nos centraremos en los tres mismos agujeros que en la pieza anterior En los cuales tendremos que hacer exactamente lo mismo Una vez que lo tengamos hecho, tendremos que pasar con las dos piezas más pequeñas Las que cubren la parte trasera En esta pieza nos centraremos primero en uno de los laterales Como podemos observar, hay seis puntos Dos en la parte superior, dos en la parte del medio y dos en la parte inferior Comenzaremos por los puntos del medio Como podemos ver, esta cadena de puntos va en progresión del lado izquierdo hacia el lado derecho Habiendo un total de seis juegos de dos puntos en cada uno de los lados Estos puntos serán los encargados de hacer el sistema de anclaje Como en el caso anterior, empezaremos pasando el cordel por el primero de los puntos, el superior Y luego lo introduciremos en el inferior Nos ayudaremos del rotulador permanente para generar la oquedad Y una vez hayamos pasado todo el cordel, tendremos que realizar un nudo lo más ceñido a la esterilla Pero en este caso no cortaremos el sobrante Sino que lo introduciremos en el otro agujero y realizaremos exactamente la misma acción Entraremos por el agujero inferior Saldremos por el agujero superior Realizaremos la oquedad con la ayuda del rotulador permanente Haremos un nudo Y volveremos a empezar Volveremos a subir, bajar, nudo Y así hasta terminar con los seis grupos de agujeros Si se te acaba el cordel antes de terminar de coser la pieza No te preocupes Realiza un nudo y sigue en el punto siguiente Si se te acaba el cordel es bien fácil de sustituir Solo tienes que cortar la cinta de carrocero que envuelve la aguja Cortar otra tira de cordel En mi caso yo estoy cortando tiras de 5 metros Unir la punta a la aguja con la ayuda de la cinta de carrocero Realizar un nudo en el otro extremo Y seguir cosiendo Una vez que lleguemos al final Realizaremos el último nudo Cortaremos el sobrante Y tendremos que hacer los mismos pasos en el otro lateral Una vez que hayamos terminado Pasaremos a hacer lo mismo con la otra pieza Ahora que hemos terminado de coser El carril que servirá de elemento de unión Vamos a preparar las borlas Y una vez que las tengamos listas Podremos unir todas estas piezas entre sí Ahora vamos a unir las piezas que conforman la borla Comenzaremos uniendo desde la pieza 1 hasta la pieza 4 Cada una de las piezas irá solapada por encima de la otra Como podemos ver La pieza 1 tiene un total de 11 agujeros en la parte superior Y 4 agujeros en la parte inferior 2 a cada lado Nos centraremos en estos 4 últimos agujeros Pasaremos el cordel por el primero de estos agujeros Y cuando lo hayamos terminado de pasar Tendremos que pasarlo por el agujero superior de la segunda pieza Eso sí, como siempre, de dentro hacia afuera El agujero inferior de la pieza número 1 No lo vamos a utilizar Este agujero será utilizado como refuerzo En el caso de que sea necesario Una vez que hayamos terminado de pasar el cordel Por el agujero superior de la segunda pieza Tendremos que volver a pasarlo por el agujero que está justo debajo En este caso, desde el exterior hacia el interior Ahora tendremos que pasar el cordel Por el primero de los agujeros de la parte de abajo Nuevamente desde dentro hacia afuera Y del mismo modo que hicimos con la primera pieza Una vez que hayamos terminado de pasarlo Lo uniremos con la tercera pieza Recuerda, el tercer punto del lado izquierdo de la segunda pieza Tendrá que ir unido con el primer punto del lado izquierdo de la tercera pieza Y una vez que hayamos pasado todo el cordel Repetiremos los mismos pasos que con la segunda pieza Pasaremos el cordel por el agujero contiguo Desde fuera hacia adentro Y una vez lo tengamos pasado Lo volveremos a pasar por el tercer agujero Desde dentro hacia afuera Y cuando lo tengamos listo lo uniremos con la cuarta pieza Con esta última pieza tendremos que actuar de manera un poco distinta Una vez que hayamos pasado el cordel por el tercer agujero Tendremos que pasarlo también por el cuarto Desde fuera hacia adentro Y cuando lo hayamos pasado desde el interior de la pieza Nos dirigiremos al cuarto agujero Del lado derecho de esta pieza Y tendremos que realizar los mismos pasos Pero al revés Entraremos por el cuarto agujero Saldremos por el tercero Entraremos por el segundo agujero Saldremos por el primero Y empataremos este primer agujero Con el tercero de la pieza número 3 En la pieza número 3 Entraremos por el tercer agujero Saldremos por el segundo agujero Entraremos por el primer agujero Y uniremos este con el tercer agujero De la pieza número 2 Y así hasta llegar nuevamente Al tercer agujero de la pieza número 1 Cuando lleguemos a este Realizaremos un nudo lo más pegado a la esterilla Dejaremos un sobrante de al menos 2 centímetros Y cortaremos el cordel Este sobrante lo dejamos para poder regular la pieza Si fuera necesario Y ahora que tenemos lista esta pieza Podemos pasar a unirlas todas entre sí Ahora vamos a comenzar a unir Todas las piezas que conforman el pecho Empezaremos uniendo las 3 piezas De la parte delantera Las que corresponden a la parte del pecho Y las 2 que corresponden a la parte del torso Comenzaremos con el pecho De los 8 agujeros que hay en la parte inferior Nos vamos a centrar en los 4 que están más arriba Comenzaremos pasando el cordel Por el agujero de la izquierda Desde dentro hacia afuera Y luego lo introduciremos por el agujero contiguo Después volveremos a sacarlo por el agujero que está al lado Y terminaremos metiéndolo por el último agujero del lado derecho De esta manera generaremos un dibujo de 2 líneas Ahora tendremos que sacar el cordel Por el primer agujero del lado derecho El que está justo debajo del agujero por el que acabamos de pasarlo Y tendremos que hacer coincidir este agujero Con el correspondiente de la primera pieza del torso Es decir, del conjunto de 4 agujeros dobles Que hay en la parte superior Tendremos que pasarlo por el primero del lado derecho Ahora tendremos que seguir cosiendo hacia abajo Partiendo de esta línea Por lo tanto tendremos que introducir el cordel Por el agujero que está justo debajo Y volver a sacarlo por el primero de la parte inferior Al igual que como hicimos con las borlas El segundo agujero de la parte inferior No lo vamos a utilizar Por lo que una vez que hayamos pasado el cordel Por el primer agujero de la parte inferior Tendremos que unirlo con el primer agujero De la parte superior De la segunda pieza del torso Recuerda que la unión la haremos desde dentro hacia afuera Una vez que estés uniendo las piezas Intenta que queden un poco holgadas De esta manera la armadura tendrá mucha más flexibilidad y movilidad Ahora que hemos terminado de pasar el cordel por el agujero superior Lo volveremos a introducir por el inferior Y una vez que lo hayamos pasado Lo tendremos que sacar por el agujero que queda justo a su izquierda Y continuaremos cosiendo la pieza Pero esta vez al revés Desde abajo hacia arriba Aquí tuve un pequeño problema con la cámara Ya que se me quedó sin batería Y hay un pequeño corte Pero la verdad no te has perdido gran cosa Porque siempre es repetir lo mismo Cuando lleguemos a la parte superior Tendremos que repetir los mismos pasos Desde el agujero contiguo Hacia la parte inferior Y luego de nuevo desde abajo hasta arriba Terminando de esta manera de unir la pieza Cuando llegues al final No te olvides de hacer un nudo lo más ceñido a la esterilla Y luego dejar unos 2 centímetros de sobrante Para poder regularlo Después cortaremos el cordel Y tendremos lista la pieza para colocarle en las borlas Pero antes de colocarle en las borlas Vamos a terminar con la parte trasera del pecho Esta pieza es ligeramente distinta a la anterior Por lo que su método de unión también lo será Comenzaremos pasando el cordel por el primer agujero del lado izquierdo Pero en este caso no iremos de izquierda a derecha Sino de arriba hacia abajo Realizando un anión similar a la de las borlas Por lo que una vez que hayamos terminado de pasar el cordel Por este primer agujero Tendremos que unirlo ya con el primer agujero De la pieza del torso trasero Ten en cuenta que esta pieza tiene en su parte superior 6 conjuntos de agujeros dobles De momento tendremos que ignorar los agujeros que están situados en los extremos Y nos centraremos en los 8 agujeros que están en el centro Como puedes ver en esta ocasión Solo estamos uniendo la parte superior del pecho Con la primera de las piezas del torso Ya que en este caso estas uniones serán de manera individual El cosido que estamos utilizando Es el mismo que realizamos con la pieza anterior Una vez que hayamos introducido el cordel Por el primer agujero tendremos que sacarlo por el agujero que está justo debajo Luego nos desplazaremos lateralmente hacia el agujero de la derecha Introduciremos el cordel por este Y lo sacaremos por el agujero de arriba Uniéndolo con la pieza superior Repetiremos esta misma acción subiendo y bajando con el cordel Hasta terminar de coser la pieza Recuerda que al llegar al final tendrás que realizar un nudo Y dejarás un pequeño sobrante de unos 2 centímetros Para regular las piezas si fuera necesario Ahora vamos a continuar cosiendo este conjunto de piezas Con la pieza que nos queda del torso trasero Para ello vamos a utilizar el conjunto de agujeros que nos quedan La forma de realizar el cosido será exactamente la misma Comenzaremos introduciendo el cordel por el agujero superior izquierdo Luego lo introduciremos por el segundo agujero izquierdo Y lo sacaremos por el tercero Una vez que lo hayamos pasado por el tercero Tendremos que unirlo con el primero de la pieza que nos falta Luego entraremos por el segundo agujero de esta pieza Sacaremos el cordel nuevamente por el tercer agujero del lado izquierdo de la segunda pieza Y lo introduciremos nuevamente por el cuarto agujero Después de lo cual tendremos que realizar un nudo Dejar un pequeño sobrante Cortar lo que nos reste Y realizar exactamente la misma acción en el otro lateral Y ahora que ya tenemos esta pieza completamente lista Podremos pasar a colocar las borlas Bien, ahora es el momento de colocarle las borlas Como ya comenté anteriormente Tendremos que hacer 5 conjuntos de borlas En el caso de la parte delantera colocaremos 3 Uno en cada uno de los extremos y otro en el centro Y en el caso de la parte trasera colocaremos los dos restantes Cada uno en un extremo Si observamos la cadena de agujeros Veremos que hay un conjunto de 7 agujeros Que tiene 2 agujeros más en cada uno de los extremos Dejando un conjunto total de 11 agujeros Que en el caso de la parte delantera del pecho se repite en 3 ocasiones Para que esto se vea mucho más claro Voy a comenzar cosiendo la borla que va justo en el centro de la pieza Nos centraremos inicialmente en los 7 agujeros Dejaremos los 4 agujeros laterales para el final Ahora tendremos que introducir el cordel Desde dentro hacia afuera por el primero de los 7 agujeros Y cogeremos la borla y tendremos que pasarlo Desde fuera hacia adentro por el primero de los 7 agujeros Ahora tendremos que asegurarnos Que la unión deje un sobrante de unos 10 centímetros De esta manera conseguiremos que la borla quede colgando Una vez que hayamos pasado por el primer agujero Continuaremos con el segundo Realizando exactamente la misma acción Lo pasamos desde dentro hacia afuera Y luego lo unimos con la otra pieza desde fuera hacia adentro Dejaremos una separación de 10 centímetros Y continuaremos con el punto siguiente Así hasta completar y unir los 7 puntos Esta pieza es de las más complicadas de montar Así que no desesperes, tómate tu tiempo Y sigue paso a paso todo el tutorial Cuando lleguemos al séptimo punto Nos encontraremos en la parte interior de la borla Y tendremos que sacar el cordel Por el primero de los agujeros del lateral derecho Que nos queda Luego llevaremos el cordel hacia el otro extremo Y lo introduciremos por el primero de los agujeros del lado izquierdo Una vez hayamos introducido el cordel Lo sacaremos por el segundo de estos agujeros Lo llevaremos hacia el otro extremo Y lo meteremos de nuevo por el agujero que falta Cuando hayamos terminado esta acción Realizaremos un nudo y dejaremos un pequeño sobrante Y ahora tendremos que hacer exactamente lo mismo Con los 4 agujeros que quedan en la pieza de arriba Ahora voy a continuar con la borla del lado derecho Como ya dije antes Yo preparé las borlas fuera de cámara Ya que si no el tutorial sería demasiado largo Sin embargo a la hora de realizar el cosido Creo que es importante que se vean las 3 piezas De esta manera te puedes formar una imagen general Y te será mucho más fácil realizar el cosido Ahora tendremos que repetir los mismos pasos que con la borla anterior La finalidad es unir estas piezas mediante los 7 puntos Dejando un sobrante de unos 10 centímetros Para que de esta manera quede colgando Recuerda que las uniones se harán En este caso por la parte exterior Es decir una vez que hayamos pasado el cordel Por el primer agujero desde dentro hacia afuera Tendremos que introducirlo por el primer agujero De la otra pieza desde fuera hacia adentro Y continuaremos haciendo esto con los 7 puntos Una vez que tengamos unida esta pieza Mediante los 7 puntos Completaremos el cosido uniendo los 4 puntos que quedan Tanto en la pieza de abajo como en la pieza de arriba De la misma manera que hicimos antes Y pasaremos a unir la siguiente borla Como te habrás dado cuenta El diseño de las borlas es distinto En el caso de la borla central El cosido es siempre desde arriba hacia abajo Y en el caso de las borlas laterales La última anión está realizada desde izquierda a derecha Sin embargo ambas borlas son exactamente iguales Lo que cambia es la forma en la que se ha realizado el cosido Del mismo modo que en este caso hice líneas rectas Tanto de manera horizontal como de manera vertical Puedes realizar cruces u otro tipo de adornos Ahora volveremos a repetir los mismos pasos que con la borla anterior Uniremos la borla mediante los 7 puntos Dejando un sobrante de 10 centímetros para que quede colgando Todas las uniones se realizarán por la parte exterior Es decir pasaremos el cordel inicialmente desde dentro hacia afuera Y luego con la pieza de la borla desde fuera hacia adentro Cuando lleguemos al final Uniremos los 4 puntos de la pieza de la borla Y realizaremos un nudo Y luego haremos lo mismo con los 4 agujeros de la pieza del torso Ahora que ya tenemos todas las borlas de la parte delantera colocadas Tendremos que hacer lo mismo con las borlas de la parte trasera Y de nuevo para no alargar demasiado el tutorial esta parte la haré fuera de cámara Por lo que ya podemos dar el pecho por terminado y pasar con la siguiente pieza Ahora vamos a hacer la muslera o jaidate Para ello necesitaremos inicialmente una pieza de esterilla Que no tenga pegado fieltro de 23 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo Y por supuesto la plantilla Comenzaremos pasando todas las líneas de la plantilla a este trozo de esterilla Lo primero que haremos será realizar el marco de un centímetro que recorre toda la pieza Luego haremos las dos líneas horizontales Para ello mediremos 9 centímetros desde cada uno de los extremos Y marcaremos las líneas Y ahora tendremos que hacer lo propio con las líneas verticales Estas irán a 4 centímetros desde la línea de 1 centímetro En mi caso como el ancho de la regla Ya tiene esta medida La utilizaré directamente para realizar las marcas Una vez que hayamos realizado todas las marcas Tendremos que hacer un corte superficial con la ayuda del cúter Este corte tiene que ser de aproximadamente 2 milímetros Así que hazlo con cuidado e intenta no pasarte Una vez que hayamos realizado el corte en toda la pieza Le aplicaremos calor con la ayuda de la pistola de capadora Para de esta manera remarcar bien el corte Y una vez que lo tengamos listo Podremos pasar con la pintura Ahora vamos a pintar la pieza Inicialmente le vamos a dar una capa de pintura roja Dejaremos secar la pintura Y una vez la pintura esté seca Tendremos que aplicar la pintura negra En todas las líneas que realizamos antes Menos en las que forman el marco Ya que las que forman el marco tendremos que pegarle el embellecedor como en las otras piezas La razón para aplicarle pintura negra en estas hendiduras Es la de generar una mayor profundidad y resaltar el relieve De esta manera quedará un efecto mucho más realista Una vez que hayamos aplicado la pintura negra La dejaremos secar Y cuando esté seca podremos colocarle el embellecedor Para colocar el embellecedor haremos como en los casos anteriores Primero mediremos con el propio cordel Luego lo cortaremos Lo pegaremos poco a poco con la ayuda del pegamento instantáneo universal Al llegar al final cortaremos el sobrante, uniremos bien toda la pieza Y nos aseguraremos de que quede bien sujeta en su sitio Como siempre no te olvides de utilizar guantes o de proteger tus dedos Para que no se manchen o se llenen de pegamento Y ahora que ya lo tenemos listo para poder finalizar esta pieza Tendremos que pegarla en un trozo de fieltro Este trozo de fieltro tendrá 23 cm de ancho y 80 cm de largo Lo tendremos que pegar en la parte inferior Para ello utilizaremos la cola de contacto en spray Aplicaremos cola de contacto tanto en la pieza de esterilla Como en la parte correspondiente del fieltro La dejaremos actuar y una vez esté lista uniremos las dos piezas Y ahora que ya lo tenemos todo unido casi hemos terminado Lo único que tendremos que hacer es un pequeño carril en la parte superior Para que pueda pasar el cordel Para ello lo primero que hacemos es realizar un dobladillo de unos 2 cm Luego lo sujetaremos con alfileres para evitar que se mueva Y así poder coserlo sin ningún problema Y una vez que lo tengamos todo bien sujeto Lo coseremos utilizando la puntada atrás Cose la pieza con mucho cuidado, no tengas ninguna prisa Tómate todo el tiempo que necesites Una vez que hayamos terminado de coserlo Cogeremos el cordel y lo introduciremos por el carril que acabamos de hacer Ten en cuenta que el largo del cordel Tiene que ser el suficiente como para rodear tu cintura Y poder realizar un nudo Y ten también en cuenta que hay que hacer otra muslera Sin embargo el método para realizarla será siempre el mismo Y ahora que ya tenemos terminada esta pieza Podremos pasar con la siguiente Ahora vamos a hacer la hombrera o sode Para ello necesitaremos un trozo de esterilla que no tenga fieltro Pero que si haya sido alisada por ambas caras Y la plantilla correspondiente, el embellecedor de la hombrera También necesitaremos un trozo de esterilla que si tenga fieltro Para poder cortar el resto de las piezas La que corresponde a la parte superior de la hombrera Y las 4 que corresponden a la parte lateral Que en este caso son todas iguales Por lo tanto solo habrá una plantilla Que tendremos que copiar 4 veces Pasaremos todas las piezas a los trozos de esterilla correspondientes Y una vez que lo tengamos todo marcado Lo cortaremos Ten en cuenta que en la parte superior de la hombrera Las líneas interiores que hemos dibujado No hay que cortarlas Ya que estas líneas son para colocar los embellecedores Por lo tanto solo tendremos que hacer En su debido momento un corte superficial Una vez que tengamos cortadas todas las piezas Retocaremos los posibles fallos y desperfectos Con la ayuda de la multiherramienta rotativa Y un cabezal de amolado De esta manera nos aseguraremos de que quede un mejor acabado Ahora cogeremos las plantillas correspondientes a la parte interna De la pieza superior de la hombrera Las colocaremos en su posición Ayudándonos de las marcas que teníamos hechas de antes Ahora marcaremos los agujeros por los que tendrá que pasar el cordel Una vez que lo tengamos listo Con la ayuda de las tijeras Agrandaremos estos agujeros Repasaremos bien toda la pieza Para asegurarnos de que las marcas queden bien Y luego con la ayuda del cúter de precisión Realizaremos un corte superficial por las otras líneas Para poder abrir el canal donde irá el embellecedor Una vez que lo tengamos listo Le aplicaremos calor con la pistola de capadora Para expandir ligeramente el surco Por último marcaremos la línea central Que irá en medio de los dos embellecedores Y será donde irá colocado el embellecedor De la parte superior de la hombrera Le aplicaremos un poco de cola de contacto Tanto a esta pieza como a la del embellecedor Esperaremos que la cola de contacto haga su efecto Y luego los uniremos Ten en cuenta la forma del embellecedor a la hora de colocarlo Para que cuando hagas la otra hombrera Te quede simétrico Y no hagas dos hombreras del mismo lado Ahora que tenemos lista la parte superior de la hombrera Vamos a trabajar en las piezas del lateral Lo primero que vamos a hacer es marcar en todas ellas La línea de un centímetro que recorre todo su perímetro Y que será en la que irá colocado el embellecedor Una vez que hayamos marcado todas las piezas Tendremos que realizar un corte superficial por estas líneas Con la ayuda del cúter de precisión Eso sí, nos aseguraremos bien de que el corte Se haya realizado perfectamente en todas y cada una de las esquinas Cuando lo tengamos listo Le aplicaremos calor con la pistola decapadora Y ahora como último paso antes de la pintura Colocaremos la plantilla sobre cada una de las piezas Y marcaremos en ella los ocho agujeros Que nos servirán para poder unirlas entre sí Una vez que hayamos marcado los agujeros Los agrandaremos con la ayuda de las tijeras Y ahora sí, tendremos listas todas estas piezas para la pintura Ahora vamos a pintar las piezas De la misma manera que hemos hecho con las otras piezas anteriores Y una vez que la tengamos lista Podemos pasar a colocarles el embellecedor Ahora vamos a colocar los embellecedores Comenzaremos por las cuatro piezas rectangulares Lo primero que haremos será con una tira de cordel Medir todo el perímetro Y cortarlas dejando un pequeño sobrante Luego cortaremos otras tres tiras exactamente iguales Y podremos comenzar a unirlas El proceso de unión es bien sencillo Colocaremos un poco de pegamento instantáneo universal En la hendidura que hemos realizado E iremos colocando poco a poco el cordel dentro de esta Haremos una ligera presión con los dedos para que quede colocado en su sitio Y una vez que lleguemos al final Cortaremos el sobrante y uniremos bien toda la pieza Eso sí, recuerda utilizar guantes O al menos cubrirte las llamas de los dedos Para que no se te llenen de pegamento Una vez que hayamos terminado con estas cuatro piezas Tendremos que hacer lo mismo con la parte superior de la hombrera Durante estos planos tuve algún problema con el zoom automático de la cámara Y por ello hay algunas partes que se cortan Y ahora que ya tenemos colocados todos los embellecedores en su sitio Podremos comenzar con el cosido de esta pieza Para realizar el cosido Comenzaremos por los dos agujeros que están en la parte más estrecha De la pieza superior de la hombrera E introduciremos el cordel por el que está situado en el lado izquierdo Una vez que hayamos pasado todo el cordel Tendremos que unirlo con el primer agujero del lado izquierdo De una de las cuatro piezas que conforman el lateral Luego entraremos por el agujero que está justo debajo Y saldremos por el tercero de estos Y como en los casos anteriores, una vez que hayamos salido por el tercero Tendremos que unirlo con el primero de la pieza que le sigue El cuarto agujero quedará solo para refuerzos Una vez que hayamos introducido el cordel por el primer agujero de la segunda pieza del lateral Tendremos que realizar las mismas acciones Lo introduciremos por el segundo agujero Lo sacaremos por el tercer agujero Lo uniremos con el primer agujero de la tercera pieza Y repetiremos nuevamente todo el proceso Así hasta llegar a la cuarta pieza Una vez estemos en la cuarta pieza Realizaremos todos los pasos hasta llegar al tercer agujero Pero en este caso volveremos a entrar por el cuarto agujero Y desde la parte interior de la pieza Llevaremos el cordel hasta el cuarto agujero del lado derecho Y lo sacaremos por allí Y comenzaremos a realizar el cosido en sentido contrario Entraremos por el tercer agujero Saldremos por el segundo agujero Entraremos por el primer agujero Y uniremos este con el tercer agujero de la pieza número 3 Entraremos por ese tercer agujero Saldremos por el segundo Entraremos por el primer agujero de la pieza número 3 Y lo uniremos con el tercer agujero de la pieza número 2 Así hasta llegar nuevamente a la pieza superior de la hombrera Mientras estés haciendo el cosido Intenta dejar cierta holgura entre las piezas Para que se puedan mover con facilidad La idea es que queden sujetas pero un poco holgadas Para que pueda tener toda la movilidad que sea necesaria Cuando lo hayamos unido con la parte superior Dejaremos un pequeño sobrante de al menos 2 centímetros Realizaremos un nudo y cortaremos el resto Ahora vamos a hacer el sistema que sujetará la hombrera con el peto Lo primero que voy a hacer es unir el cordel a la aguja Para ello utilizaré la cinta de carrocero Y una vez que lo tengamos listo podremos empezar Comenzaremos pasando el cordel por el agujero que está situado En el lateral izquierdo de la pieza superior de la hombrera Sin embargo no lo pasaremos el todo Sino que dejaremos un sobrante de unos 20 centímetros Ahora tendremos que introducir el cordel por el otro agujero Desde la parte superior Y una vez que lo hayamos introducido Tendremos que dejar el mismo sobrante de 20 centímetros Cortaremos el resto y realizaremos un nudo Y ahora que ya lo tenemos listo Vamos a colocar el cordel que hará de sujeción para el brazo Para ello necesitaremos un trozo de cordel De aproximadamente 60 centímetros de largo Y tendremos que introducirlo por el cuarto agujero Del lateral derecho de la pieza número 3 Pero en este caso no pasaremos todo el cordel Solo pasaremos el cordel que sea necesario Para llegar hasta el otro lado Iremos desde el lado izquierdo al lado derecho Por la parte superior de la pieza Y sacaremos el cordel por este lado Luego realizaremos un nudo en cada una de las puntas Y regularemos el cordel Para que haya la misma longitud de cordel por cada lado Y ahora que ya tenemos terminada esta pieza Podremos pasar con la siguiente Ahora vamos a hacer el brazal o cote Para ello necesitaremos Un trozo de fieltro donde poder pasar la plantilla Un trozo de esterilla que habrá sido alisada por ambas caras Pero no estará unida al fieltro Y por supuesto las plantillas Lo primero que vamos a hacer será cortar la plantilla en el fieltro Como es difícil realizar marcas en el fieltro Lo que vamos a hacer será pegar toda la plantilla en este Con la ayuda de la cinta de carrocero Y luego con una regla y un cúter iremos cortando la pieza Aquí solo vamos a preparar uno de los dos brazales Pero recuerda que tú tendrás que hacer dos piezas Una vez que hayamos terminado de cortar el fieltro Retiraremos la plantilla Cogeremos la esterilla Y pasaremos las correspondientes plantillas a esta Para sacar así las piezas que nos faltan Recuerda que de las piezas etiquetadas como embellecedor del brazar 1 y 2 Necesitarás dos unidades Una vez que tengamos marcadas todas las piezas Las cortaremos con la ayuda del cúter Si ves que el corte no te ha quedado perfecto Puedes repasarlo con la ayuda de la multiherramienta rotativa Con un cabezal de amolado De esta manera mejorarás el acabado final de la pieza Ahora vamos a marcar el reborde interior En el embellecedor de la mano Como en los casos anteriores Trazaremos una línea a un centímetro Alrededor de todo el perímetro Luego con el cúter realizaremos un corte superficial Le aplicaremos calor con la pistola decapadora Y tendremos lista esta pieza para la pintura Pintaremos todas las piezas de la misma manera que hicimos con las piezas del pecho Eso sí, tendremos especial cuidado en pintar bien todos los laterales Y aunque por la parte de atrás no lleven fieltro No hará falta pintarlas Ahora que ya tenemos todas las piezas pintadas Podemos pasar con el montaje Lo primero que vamos a hacer es colocar todas las piezas de esterilla sobre el fieltro Para comprobar que encajan perfectamente Ahora vamos a cubrir con la cinta de carrocero La parte del fieltro que queda libre Sin esterilla Protegiéndola así para poder aplicarle la cola de contacto Nuestro siguiente paso será aplicarle cola de contacto a todas las piezas Una vez que hayamos aplicado la cola de contacto Retiraremos la cinta de carrocero En este caso estoy utilizando cola de contacto en spray Pero puedes utilizar la cola de contacto líquida sin ningún problema Ahora dejaremos que la cola haga su efecto Una vez que la cola de contacto haya hecho su efecto Lo único que tendremos que hacer es poco a poco ir montando todas las piezas en su lugar Comenzaremos con el embellecedor de la mano Y luego iremos montando el resto de los embellecedores desde un lateral hacia el otro Te aconsejo que de entrada solo los coloques superficialmente Es decir, no aprietes la pieza Porque si lo haces de esta manera no podrás realizar movimientos Ya que la pieza quedará completamente pegada Una vez que hayamos cuadrado bien todas las piezas en su sitio Podremos apretarlas y dejarlas bien pegadas en su sitio Ahora vamos a preparar el sistema de sujección Para ello necesitaremos inicialmente tres tiras de cordel de unos 43 centímetros de largo Nos ayudaremos de un tubo de cartón o de una botella de plástico para colocar el brazal Y así facilitarnos el trabajo Cogeremos el cordel y lo doblaremos por la mitad Tendremos que hacer coincidir esa mitad con el punto central superior de nuestro brazal Dejaremos una distancia con la parte superior de aproximadamente 2 centímetros y medio Y manteniendo el punto fijado en el centro Llevaremos cada uno de los extremos al lateral Haremos un poco de tensión y lo sujetaremos provisionalmente con la ayuda de un alfiler Ahora haremos exactamente lo mismo pero con el cordel que irá en la parte inferior El alfiler lo colocaremos de tal manera que sujete el cordel desde la segunda pieza de cada lateral del brazal De esta manera el cordel quedará libre en la tercera pieza Que es donde realizaremos la unión con la ayuda del pegamento instantáneo universal Y por último repetiremos esta acción con el cordel que irá en el centro En este caso lo colocaremos más o menos centrado entre los otros dos cordeles Una vez que tengamos sujetas provisionalmente las tres tiras del cordel Iremos pegándolas poco a poco con la ayuda del pegamento instantáneo universal Lo único que tendremos que hacer es levantar ligeramente el cordel en la zona en la que vamos a pegar Poner un poco de pegamento y luego colocar el cordel haciendo presión durante unos segundos Tendremos que repetir esta acción en los 5 puntos restantes Es importante que realicemos todo este proceso con el brazal en su posición curva Ya que si lo hiciéramos con el brazal en una posición plana A la hora de colocarlo en nuestro brazo quedaría demasiado tenso Una vez que hemos terminado de colocar estos tres elementos de sujección Vamos a ponerle el embellecedor al embellecedor de la mano En este caso estoy utilizando un palo para poder aplicar el pegamento instantáneo universal Ya que la cánula de mi bote se había roto Como en los casos anteriores mediremos con un trozo de cordel Cortaremos lo que necesitamos más un pequeño sobrante Pegaremos este con la ayuda del pegamento instantáneo universal Cuando lleguemos al final quitaremos el sobrante con la ayuda de unas tijeras Y nos aseguraremos de que quede todo bien pegado Una vez que tenemos pegado el embellecedor de la mano Tendremos que colocarle el sistema de sujección Para ello necesitaremos otro trozo de cordel En este caso tendrá un largo de 33 centímetros Como en el caso anterior cogeremos el cordel por la mitad Y lo centraremos en la parte central del embellecedor de la mano Pero en este caso lo que vamos a hacer será pegarlo directamente Así que pondremos un poco de pegamento instantáneo universal en el centro de esta pieza Y presionaremos ligeramente con el cordel para que quede bien pegado Y ahora que tenemos lista y terminada esta pieza podremos pasar con la siguiente Ahora vamos a hacer las perneras o zuneate La forma en la que vamos a hacer las perneras es muy similar a la que utilizamos para hacer los brazales Lo primero que haremos será copiar la plantilla de la pernera en un trozo de fieltro Sin embargo no la dibujaremos sino que la cortaremos directamente desde la plantilla Como hicimos con el brazal Asegúrate de que la plantilla esté bien centrada y que te quepa correctamente en la pieza de fieltro Una vez que lo tengamos listo tendremos que pasar el resto de las plantillas de la pernera A unos trozos de esterilla que estarán lisos por ambas caras pero no tendrán pegado el fieltro Recuerda que como en el brazal los embellecedores 1 y 2 tendrás que copiarlos dos veces Una vez que estén marcadas todas las piezas las cortaremos con el cúter de precisión Una vez que tengamos cortadas todas las piezas pasaremos a pintarlas Aplicaremos en todas y cada una de ellas una capa de pintura roja No te olvides de pintar bien los laterales ya que va a ser una de las partes más visibles en esta pieza Una vez que lo tengamos todo pintado podremos pasar a montarlo El método de montaje es muy similar al que hicimos con el brazal Sin embargo en este caso entre cada una de las piezas habrá una separación de aproximadamente un centímetro Por lo que cortaremos tiras de cinta de carrocero de un centímetro y las iremos colocando para de esta manera proteger el fieltro Y que a la hora de ponerle la cola de contacto no se manche Una vez que tengamos bien protegida toda la pieza le aplicaremos tanto a la pieza de fieltro como a las de esterilla cola de contacto en spray Luego retiraremos la cinta de carrocero y lo dejaremos actuar Una vez que esté listo colocaremos las piezas en su sitio Lo bueno es que ya tenemos las marcas realizadas y lo único que tenemos que hacer es colocar cada una en su lugar Ahora tendremos que realizar unas marcas en el embellecedor central de la pernera Aunque yo realice estas marcas de forma manual en la plantilla que te podrás descargar ya estarán marcadas Con lo cual solo tendrás que colocar la plantilla encima y realizar estas marcas Estos agujeros son los que unirán la pernera con la rodillera Una vez que los tengamos marcados los agrandaremos con la ayuda de las tijeras Ahora que tenemos esto listo vamos a realizar el sistema en sujección de la pernera Este sistema es exactamente igual que el del brazal Necesitaremos 3 tiras de cordel de aproximadamente 58 centímetros de largo Y estas irán colocadas en la parte superior, media e inferior de la pernera Para colocarlas en su posición haremos como con el brazal Colocaremos la pernera sobre una superficie cilíndrica En mi caso estoy utilizando un tubo de cartón pero puedes utilizar una botella de plástico La idea es que la pernera quede flexionada Ya que si pegásemos las tiras con la pernera en posición plana A la hora de colocarla en su posición nos quedaría demasiado tensa En este caso voy a empezar colocando el cordel que irá en la parte inferior Lo primero que haremos será doblar el cordel por la mitad Colocarlo en el centro de la pieza y llevarlo hacia los laterales Luego con la ayuda de unos alfileres sujetar el cordel ahí Dejando libre el lateral de la esterilla para así poder pegarla después Con la ayuda del pegamento instantáneo universal Ahora colocaremos los 3 cordeles en su posición Y una vez estemos conformes con ella Comenzaremos a unirlos con el pegamento instantáneo universal Ahora que tenemos esta pieza lista tendremos que unirla con la rodillera Pero antes tendremos que hacer la rodillera Para hacer la rodillera necesitaremos un círculo de esterilla Que tenga pegado por su parte trasera al fieltro Este círculo tendrá que tener el mismo diámetro que la plantilla Ahora copiaremos la plantilla en él No te olvides de realizar todas las marcas y agujeros Una vez que lo tengamos copiado lo cortaremos todo Con la ayuda del cúter de precisión Y una vez que lo tengamos listo Tendremos que hacer un corte superficial Por las dos líneas que están en el centro de esta Y una vez que lo hayamos realizado tendremos que aplicarle calor con la ayuda de la pistola decapadora Por último tendremos que agrandar los dos agujeros que quedan con la ayuda de las tijeras Y ahora que tenemos lista esta pieza podremos pintarla Realizaremos la pintura de la misma manera que con las piezas anteriores La dejaremos secar y una vez que esté lista podremos colocarle el embellecedor Para colocarle el embellecedor haremos como hemos hecho antes Cortaremos dos trozos de cordel dejándoles un ligero sobrante Los pegaremos con la ayuda del pegamento instantáneo universal Y una vez estén pegados cortaremos el sobrante Y ahora ya tendremos lista esta pieza para unirla con la pernera Para unir las dos piezas utilizaremos un trozo de cordel Introduciremos el cordel por la parte interior de uno de los agujeros de la rodillera Lo sacaremos por la parte exterior Y lo introduciremos por la parte interior del agujero correspondiente de la pernera Ahora por la parte exterior pasaremos al agujero contiguo Lo introduciremos por este Lo introduciremos por el correspondiente de la rodillera Tensaremos bien el cordel y realizaremos un nudo lo más ceñido a la esterilla Y ahora sí, ya tendremos lista nuestra pernera Así que podremos pasar a hacer la siguiente pieza Ahora vamos a hacer el casco o cabuto La base que vamos a utilizar para hacer el casco será una semiesfera de esterilla Si quieres saber cómo hacer esta semiesfera Dejaré un enlace en la descripción del vídeo al tutorial correspondiente En este caso hemos forrado el interior de la semiesfera con fieltro También necesitaremos unas tiras de esterilla con fieltro Para cortar en ellas el embellecedor del cuello Necesitaremos también un trozo grande de esterilla sin fieltro Para cortar la mayoría de las piezas Y un trozo de goma eva de 2 milímetros para cortar uno de los embellecedores También necesitaremos un trozo de esterilla con fieltro más pequeño Para cortar en ella la visera Por último necesitaremos 3 tiras de goma eva de 2 milímetros De 1 centímetro de ancho y unos 40 centímetros de largo Comenzaremos marcando todas las piezas que corresponden a los embellecedores en esterilla Recuerda que de todos los embellecedores menos el semicírculo tendrás que sacar 2 piezas Una vez que las tengamos marcadas las cortaremos con el cúter de precisión Ahora marcaremos la plantilla correspondiente en la pieza de goma eva Tendremos que marcar 2 unidades Una vez que lo tengamos marcado lo cortaremos Ahora nos toca hacer lo mismo con la pieza de la visera Marcaremos su contorno en la esterilla Y una vez que lo hayamos marcado lo cortaremos con la ayuda del cúter de precisión Ahora nos ayudaremos de la multiherramienta rotativa con un cabezal de amolado Para repasar bien esta pieza y asegurarnos de que nos quede perfecta Por último vamos a marcar las 3 piezas que corresponden al protector del cuello Marcaremos y cortaremos cada una de las piezas individualmente No te olvides de marcar los agujeros Una vez que la pieza esté cortada agrandaremos los agujeros con la ayuda de unas tijeras Ahora tendremos que repetir estos mismos pasos con las otras 2 piezas Aunque las 3 piezas parezcan iguales no lo son Así que ten mucho cuidado y etiquétalas correctamente para no confundirte Y ahora que ya tenemos todas las piezas cortadas podremos pasar a montarlas Comenzaremos colocando las tiras de goma eva en las 3 uniones que conforman la estructura del casco De esta manera así también disimularemos las uniones Para colocarlas en su sitio utilizaremos la cola de contacto Aplicaremos cola de contacto tanto en las uniones como en las tiras de goma eva La dejaremos actuar y una vez haya hecho su efecto las iremos colocando poco a poco Comenzaremos colocando la línea central Y ahora iremos con uno de los laterales Eso sí, para que la pieza encaje correctamente tendremos que cortarla en ángulo Tanto al inicio como al fin Una vez hayamos colocado este lateral haremos lo mismo con el otro Y ahora que lo tenemos listo podemos seguir montando la visera Para colocar la visera primero marcaremos el centro de esta Así nos aseguraremos de que quede perfectamente centrada en el casco Luego precolocaremos la visera en el casco y marcaremos su posición Después encolaremos ambas piezas y cuando la cola de contacto haya hecho su efecto las uniremos con mucho cuidado Ahora que ya tenemos lista esta pieza vamos a centrarnos en el embellecedor lateral 2 Lo primero que vamos a hacer con este embellecedor es colocarle en su interior el embellecedor de goma eva que lleva Y marcaremos su contorno Luego dejaremos aproximadamente un centímetro de distancia entre la parte superior y la parte inferior Y trazaremos una línea por el medio de este Una vez que hayamos hecho la línea realizaremos un corte superficial con la ayuda del cúter de precisión Nuestra intención es introducir en este corte un trozo de alambre De esta manera le daremos flexibilidad a la pieza Y podremos moldearla para darle la curva que necesitamos Ahora cortaremos un trozo de alambre que entre exactamente en el hueco Y luego tendremos que encolarlo todo con la ayuda de la cola de contacto Pondremos inicialmente cola de contacto en el interior del canal Y luego introduciremos el alambre Y lo dejaremos ahí hasta que la cola de contacto haga su efecto Mientras tanto iremos encolando el resto de las piezas Luego cuando haya terminado de actuar colocaremos el embellecedor en su posición Y tendremos listas estas dos piezas Ahora tendremos que colocar estas dos piezas en el casco Las colocaremos de manera de que el hueco que queda en su interior forme un triángulo equilátero Si no te queda exactamente un triángulo equilátero no te preocupes La idea es que las piezas queden anguladas y simétricas Una vez estemos conformes con su posición la marcaremos con un bolígrafo Y luego encolaremos estas zonas La intención es encolar solo la parte baja de estas piezas Aproximadamente unos 2 centímetros Después de que la cola de contacto haya hecho su efecto Las uniremos y pasaremos a colocar la siguiente pieza Antes de colocar las piezas les daremos una forma curvada Esta acción la podremos realizar con nuestras propias manos Ya que gracias a tener el alambre dentro será muy fácil Ahora tendremos que colocar el embellecedor central El que tiene forma de semicírculo Primero lo colocaremos en su posición y marcaremos esta Ten en cuenta que irá colocado de manera superficial por lo que no irá pegado exactamente al final del casco Pondremos cola de contacto en base a las marcas que hemos realizado Dejaremos que la cola de contacto haga su efecto Y colocaremos la pieza Ahora tendremos que colocar los otros 2 embellecedores Los que tienen forma de media luna Estos irán por encima de la pieza que acabamos de colocar E irán colocados también en ángulo Puedes darle el ángulo que más te convenza No es necesario que tenga exactamente un ángulo fijo Una vez que estemos conformes con la posición de estas piezas La marcaremos, pondremos un poco de cola de contacto Y uniremos las piezas entre sí Ahora que ya tenemos montadas todas las piezas que conforman el casco Podremos pasar a pintarlas Tendremos que aplicar una capa de pintura roja en todas y cada una de las piezas Poniendo especial cuidado en todas las oquedades que se hayan podido formar Debido a los distintos niveles de las piezas que conforman el casco Dejaremos secar la pintura Y una vez que se haya secado Podremos comenzar con el cosido Para unir estas piezas lo primero que vamos a hacer es marcar el centro en la pieza número 1 del cuello Luego haremos coincidir este centro con el centro del casco Sujetaremos este con la ayuda de unos alfileres a este punto Y lo llevaremos hacia los extremos Luego tendremos que marcar los puntos que unirán esta pieza con el casco Ten en cuenta que estos puntos tienen que estar a una altura de un centímetro desde el final del casco Una vez que hayamos realizado todas las marcas Agrandaremos los agujeros con la ayuda de las tijeras Y ahora sí podremos empezar a coser Empezaremos introduciendo el cordel por el primer agujero del casco Desde dentro hacia afuera Y lo uniremos con el primer agujero de la pieza número 1 del cuello Luego nos dirigiremos al agujero que está justo a la derecha E introduciremos el cordel por ahí Y lo uniremos por el agujero correspondiente del casco Por la parte interior del casco iremos hacia el tercer agujero Sacaremos el cordel por ahí Y lo uniremos con el agujero correspondiente de la pieza número 1 del cuello Por último iremos hacia el cuarto agujero de la parte superior de la pieza del cuello Introduciremos el cordel por ahí y lo sacaremos por el agujero correspondiente del casco Por último realizaremos un nudo lo más ceñido a la esterilla Y cortaremos el sobrante Como podéis ver el cosido que estamos realizando es de izquierda hacia derecha Y no de arriba a abajo como hemos hecho en la mayoría de las piezas del tutorial El motivo principal para hacer el cosido de esta manera Es facilitar el moldeado del casco Ya que si queremos que se ajuste más a nuestra cabeza Solo tendremos que tensar el cordel Ahora seguiremos uniendo la segunda pieza que corresponde al cuello El método de unión será exactamente el mismo Pasaremos inicialmente el cordel por el primer agujero de la parte baja de la pieza número 1 Y lo introduciremos por el primer agujero de la parte alta de la pieza número 2 Lo llevaremos por la parte exterior hacia el segundo agujero de la parte superior de la pieza número 2 Y lo introduciremos para que coincida con el segundo agujero de la parte inferior de la pieza número 1 Luego lo sacaremos por el tercer agujero de la parte inferior de la pieza número 1 Haciéndolo coincidir con el tercer agujero de la parte superior de la pieza número 2 Y por último lo introduciremos por el cuarto agujero de la parte superior de la pieza número 2 Coincidiendo con el cuarto agujero de la parte inferior de la pieza número 1 Y como en el caso anterior realizaremos un nudo Ahora tendremos que hacer exactamente lo mismo con la otra pieza que nos falta Y ahora que ya tenemos todas las piezas unidas Tendremos que rellenar los agujeros que nos faltan Los que quedan en la tercera pieza en la parte inferior Lo único que tendremos que hacer es el mismo cosido que hemos hecho antes Pero en este caso no uniremos ninguna pieza Ahora que ya hemos terminado de unir el cuello al casco Tendremos que colocarle la última pieza El embellecedor lateral número 3 Lo primero que tendremos que hacer con esta pieza es darle un poco de forma Para ello le aplicaremos calor con la ayuda de la pistola decapadora Y luego enrollaremos sobre sí misma la pieza para que quede un poco retorcida Haremos lo mismo en la otra pieza Por último tendremos que colocar la pieza en su posición y marcar en el casco su agujero Agrandaremos el agujero con la ayuda de las tijeras y pasaremos a coser En este caso comenzaremos cosiendo desde fuera hacia adentro Por lo que el nudo final quedará visible Pasaremos el cordel a través de la pieza del embellecedor Y lo introduciremos a través del agujero que hemos hecho en el casco Luego tendremos que realizar un nudo lo más ceñido posible a este Y dejaremos un sobrante de aproximadamente 45 centímetros Luego cortaremos el exceso y realizaremos un nudo en la punta Este sobrante será el que nos permita unir el casco a nuestra cabeza Realizaremos exactamente la misma acción con el otro embellecedor, el que va en el otro lateral Y ahora sí, de esta manera ya tendremos terminado el casco y la última pieza de nuestra armadura Ahora podemos pasar a ver cómo colocamos la armadura Ahora vamos a ver cómo se montan todas las piezas en un maniquí Comenzaremos colocando las musleras Estas se sujetan a la cintura y se atan por la espalda Intentaremos hacer un nudo que sea resistente pero fácil de deshacer Una vez que lo tengamos colocado, centraremos las musleras para que hagan su función Cubrir los muslos Ahora tendremos que colocar la pechera, tanto la parte delantera como la parte trasera Esta parte es un poco complicada y es mejor si te ayuda a otra persona Primero la colocaremos provisionalmente y luego la anudaremos Para ello, lo que tendremos que hacer será pasar el cordel que viene desde la parte delantera Por el agujero que hay en la parte trasera Luego volverlo a pasar por el agujero de la parte delantera y tensar Una vez esté bien sujeto, realizaremos un nudo y ya estará listo Ahora tendremos que irnos a los costados Comenzaremos por la parte superior Tendremos que pasar el cordel que va desde la parte delantera Por tantos agujeros de la parte trasera como sea necesario para que quede tenso En este caso lo voy a pasar a través de tres de los agujeros Una vez que lo hayamos pasado, regresaremos el cordel al agujero de la parte delantera Tensaremos y realizaremos un nudo La cantidad de agujeros por los que tengamos que pasar Dependerá del tallaje de la persona Una vez que hayamos unido el lateral superior Haremos lo mismo con el lateral inferior Y luego repetiremos esta misma acción con el otro lado Ahora vamos a colocarle las sombreras Para ello tendremos que pasar cada uno de los cordeles que salen de la hombrera Por el agujero correspondiente de la pieza del pecho El cordel del lateral derecho lo pasaremos por el agujero que viene de la parte delantera Y el del lado izquierdo por el agujero que viene de la parte trasera Una vez hayamos pasado el cordel, lo tensaremos y realizaremos un nudo De esta manera la hombrera quedará bien sujeta Los dos cordeles que quedan colgando de la hombrera son para sujetarlos al brazo Una vez esté la hombrera puesta en su posición Ataremos estos entre sí de manera que envuelvan el brazo Eso sí, la función de esta sujección es la de mantener la pieza en su sitio Por lo que no tendrás que hacer un nudo muy fuerte Ya que si lo hicieras restaría movilidad al brazo Ahora que tenemos colocadas las sombreras Tendremos que ponerle el casco Pero antes le colocaremos la máscara En este caso la máscara que estoy utilizando la compré en un bazar Por ello no he explicado cómo realizarla Una vez que hayamos colocado la máscara Le pondremos el casco El casco irá sujeto al cuello a través de los dos cordeles que salen de las sienes Le realizaremos un nudo que sea bastante fácil de deshacer Por último tendremos que colocar los brazales y las perneras Ambos se colocan de la misma manera Colocamos el brazal alrededor de nuestro brazo Y unimos los cordeles haciendo tres nudos Un buen consejo es que dejes que esta pieza esté un poco suelta De esta manera podrás quitártela y ponértela Sin tener que estar haciendo los nudos cada vez En el caso de la pieza que sujeta la mano Tendremos que realizar también la misma acción Realizar un nudo que nos permita meter y sacar la mano sin necesidad de tener que deshacerlo En el caso de la pernera tendremos que actuar de la misma manera Primero colocaremos la pernera en su posición Y luego iremos atando los cordeles entre sí para sujetarla a la pierna Y ahora que ya sabes como hacer y como colocarte una armadura samurai Podemos dar el tutorial por terminado Y bueno hasta aquí el tutorial de hoy Espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplays Si te ha gustado el vídeo dale a like Si te interesa lo que hago puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon Aprovecho el momento para saludar y agradecer a las personas que han apoyado el canal a través de Paypal Y bueno no te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo tutorial!